Ya estamos a poco del gran estreno de la película titulada Zack Snyder Justice League y es que esta versión original de la Liga de la Justicia pronto llegará al streaming para mostrarnos lo que realmente debimos de ver en las salas de cine por allá del año 2017. Por lo tanto como estamos a pocos días del estreno aquí te diré que debes de ver antes de poder disfrutar de esta nueva película. Dicho eso ahora sirve para algo de comer, algo de tomar y ponte cómodo que esto empieza de una buena vez. Primero cabe recalcar que la Liga de la Justicia versión Zack Snyder estaría llegando a todos los lados el día 18 de marzo del 2021, esto a través de varios servicios de streaming ya que no todos los países cuentan con el servicio de HBO Max, que es donde la película será emitida. Y ahora para que puedas refrescar tu memoria te mencionaré que películas deberías de ver antes de Zack Snyder Justice League. Deberías de ver El Hombre de Cero estrenada en el año 2013, en esta película nos cuentan la historia de Kal-El, el cual llegó a la Tierra por medio de una cápsula espacial, siendo que fue criado por la familia Ken obteniendo su nombre como Clark Kent. Esta película de Superman interpretado por Henry Cavill es sin duda una pieza importante para ver el camino de este superhéroe hasta lo que sería el Snyder Cut. Luego de eso llega El Escuadrón Suicida estrenada en el año 2016, pese a que esta cita no esté súper conectada con los superhéroes que veremos en el Snyder Cut, es relevante debido al personaje del Joker interpretado por Jared Leto, el cual encarna una nueva versión del Joker que no terminó por agradar a varios de los fanáticos, pero resulta ser que este mismo Joker será el que parezca en el Zack Snyder Justice League, por lo tanto conocer un poco de este personaje del Escuadrón Suicida es importante. Luego de eso tenemos la película de Batman vs Superman estrenada en el año 2016, la cual a mi parecer es la cinta más importante que deberías de ver antes del Snyder Cut, ya que esta historia nos plantea justo los hechos que ocurrieron antes de llegar a la historia que veremos en la Liga de la Justicia. Supongo que ya viste este largometraje, pero de todas maneras una vista nuevamente no hace daño a nadie, además de eso tiene el gran enfrentamiento de Batman vs Superman, y también tenemos la aparición de la Mujer Maravilla, y justamente es su película la que sigue, ya que Wonder Woman estrenada en el año 2017 también es un pilar fundamental para ver el Snyder Cut, ya que no solo nos presentan la historia de Diana, sino que también nos presentan a todas las masonas que habitan en este lugar, el cual vendría a ser Temisira, siendo que todas eran de suma importancia dentro de esta nueva versión, ya que como saben ellas tienen oculto un gran poder contenido en forma de caja. Con todo esto ya estarías más que listo para ver el corto original de la Liga de la Justicia, ya que como saben Zack Snyder tuvo que dejar este proyecto debido a un gran problema familiar que estaba pasando, dejando todo en las manos de Josh Whedon, siendo que los resultados no fueron los esperados, y ahora que por fin los fanáticos nos hicimos escuchar, veremos después de casi más de 3 años lo que hubiéramos visto en las salas de cine por allá del año 2017, además de eso como saben debemos apoyar este proyecto, ya que no todas las películas estrenadas logran tener este tipo de proyectos, así que si tienes la oportunidad de ver esta película de manera legal deberías de hacerlo, ya que así las esperanzas de ver una continuación de la Liga de la Justicia versión Zack Snyder irían creciendo, quizás y si todos nos unimos puede existir una continuación directa de esta nueva película, solo esperemos que realmente valga la pena ver estas 4 horas que se vienen, ya que no hay mejor crítica que la que hace uno mismo, puedes dejar en la caja de comentarios que esperas ver de esta versión de Zack Snyder, y además la verás el mismo día de su estreno o esperarás unos días, si sea el caso ten cuidado con los spoilers que seguramente estarán por todas partes, y si me lo preguntan a mi yo si pienso ver toda la película en un solo día, el cual sería el mismo 18 de marzo, así que ya saben nos vemos el 18 de marzo para poder hablar de Zack Snyder y Asis League, ya finalizando con el video no olvides dejar tu like si te gustó este contenido, suscribirte si aún no le estás para que te interese nueva información de películas o series de momento, también alguno que otro anime, y si deseas comparte este contenido para que si pueda llegar a más personas, dicho eso ahora si me despido y nos vemos en otra ocasión. Gracias. 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 Gracias.